Oiga, un honor estar aquí con don Joaquín Álvarez. A mí me habían hablado usted, ¿cuándo? El año pasado. Ah, sí. Cuando vine, Manuel me había dicho, mi abuelo es el pionero del turismo en la región. Sí, en Toma Grande. En Toma Grande. El fundador del turismo. ¿Cómo partió la historia? ¿Cómo la vio venir? Me tocó a mí hacer un censo. ¿Ya? Acá en los canales. ¿Ya? Ahí vi el Ventisquero. ¿Ya? Ahí me entusiasmé, pero en ese tiempo era un inmenso aparato. ¿Ya? Era un aparato que llegaba hasta el mismo mar, el tol, tol. ¿El Ventisquero así, el pedazo de hielo? Sí, llegaba hasta el mar. Oiga, y después toda la familia trabajando aquí en turismo, miren, manzó, calpón que se está construyendo el comedor. Este, el año pasado, se quemó. ¿Hacemos? Más de un año. ¿Pero lo reconstruyeron rápido? Sí, lo reconstruimos siempre. A ver, entrémos para verlo, muéstrenlo a usted mismo. Vamos para adentro. Imagínense lo que debe significar para don Joaquín ver que ya está la televisión acá, que hay un programa de televisión grabándole su comedor. Cuando seguramente, cuando partió con la idea de comprarse una embarcación o hacerse una embarcación, seguramente lo tienen que haber chaqueteado. ¿Y eso fue el sesenta y tanto? El sesenta, el año sesenta, más o menos sesenta y cinco, sesenta por ciento, la década sesenta. ¿Obviamente movían poca gente? ¿Cuántos viajes hacían al año? No, hicimos en el año, hicimos dos viajes. ¿Dos viajes? En el año. ¿A los ventisqueros, a los gracianes? Después fue que de a poquito fue creciendo, creciendo, creciendo. ¿Y cómo hacían publicitando, por ejemplo? ¿De dónde llegaba la gente o de dónde era esa gente? Llegaba mucho de... ¿De Punta Arena o del norte? No, gente de afuera, extranjero, todo extranjero casi. Miren lo importante, porque hay veces, o sea, uno cuando llega a un restaurante y habla de que eran de los abuelos y qué sé yo, uno no tiene la posibilidad de conocer todo el esfuerzo, todo lo que hay detrás de un emprendimiento turístico. Y aquí, miren qué lindo, porque estamos con don Joaquín, con sus nietos, y esto se está construyendo o reconstruyendo. Ya está construido completo, falta el amobulado, falta ahora. Vamos para acá, yo lo pago, ¿no? El otro está repagado. Increíble, ay. Aquí cuando uno está con el, cuando se dice con el dueño al fondo. Claro. Adiós. Mira, está preocupado de apagar las luces y todos los detalles. Sacaban las baterías. Tenemos luces con molinos y con baterías. Y también tenemos las planchas plásticas. Placas solares. Placas solares también. Entonces la luz no es tan buena acá. Y no, no, pero... Sí, lo entiendo. Don Joaquín, le puedo tomar una fotito. No, pero yo cobro por fotos. ¿Cobro por fotos? ¿Te tomo una con él, Flávio? Ya. Todos los primos trayendo los platos. Saluda. Hola, Maliá. Hola, Maliá. Viene con una muñequita, miren. Es su hija. Hola, Maliá. Miren qué linda. No, el proyecto es lindo. Vamos, entremos. Hola, ¿cómo estás, Claudio? ¿Tienes tiendas? Mucho gusto. ¿Todo bien? Miren qué lindo. Miren lo que tienes preparado. ¿A quién nos ha saludado aquí? ¿A Juanito? ¿Cómo estás? Muy bien, permiso. Claudio, mucho gusto. Francisco, vamos así, para servirle. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo le ha ido? Oye, ¿y esta maravilla? Aquí estamos haciendo algo para el mastique. Ay, yo entro con un hambre. ¿La Patagonia es así? Lindo, ¿no? ¿Y hace cuánto lo están haciendo? Es así como tres horas, como menos. ¿Tres horitas? ¿Ya está con esto, sí. ¿Ya está casi ya? Sí, casi ya está. ¿Ya está? Ya está, ¿eh? Ahí hay cosidito. Oye, yo vengo, hace como dos horas que vengo diciendo, cagado, hambre. Y mirando, me va a poner. ¿Quieres decir un pelipal? A ver, póngale. ¿Tiene pancito por ahí? No, ahí, no, así que. ¿Ahí? Tenga la bondad. ¡Oh! ¿Ya? ¿Puede lo cocina todo entonces? Sí, todo. ¿Y qué piden generalmente la gente? Cordero. ¿Cordero al palo? Cordero sí. Cordero al palo, así, para rillar también. Juanito, ¿usted sabe? Juanito, ¿sabe? Mira, saber no creo que sepa, pero yo pienso que el asado al palo viene porque los gauchos acá arreaban muchos piños de ovejas grandes. Ya. ¿Cuánto que hiciera antes de la Patagonia? ¿Tenga la bondad? ¿Cuántos? ¿10.000 animales? ¿10.000? Claro. ¿Ya? Cantidades. Por eso dice la canción, mar de lana por la senda. Mar de lana por la senda. Yo digo que así nació el asado porque los gauchos a la hora de comer, ellos nos andaban traiendo aparatajes para comer, entonces carneaban un cordero y nos saltaban en un palo. Y ahí, y entonces lo más fácil, pescaban su cuchillo porque ellos andan siempre con cuchillo, sacan un trozo y comparten, todos compartían. De ahí viene el asado al palo. Yo había escuchado exactamente la misma historia, que en el fondo, para que la gente entienda sus cazas, los arrieros son los que cuidan o arrian los animales por las cordilleras. Entonces, antes, ¿cómo se llama? Mar de lana, la canción. Claro, porque antes los arrieros arriaban, o sea, llevaban muchas ovejas. Miles de ovejas. Ovejas. Y los corderos son los hijitos de las ovejas. ¿Hasta cuánto? ¿10 meses más o menos? ¿Puede ser? Sí. Entonces, el asado al palo, que es súper magallánico, es porque esta zona es una zona ganadera, donde los ganaderos tienen muchos animales. Entonces, cuando salen a arriar los animales, tenían que comer y carneaban a los más chiquititos. Y como estaban en el campo, obviamente no tenían cubierto, no tenían plato, nada, mataban al corderito y le metían un palo entre medio y lo ponían entre medio, hacía como el mismo costa, porque acá no se usa plato, vajilla, ¿no es cierto? Nada, 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 con la mano. Entonces, los gauchos, si ustedes ven un gaucho, siempre andan con un cuchillo acá. Entonces, la tradición gaucha, por así decirlo, es que cada uno se acerca al cordero y con su propio cuchillo, saca el cuchillo y corta el árbol. ¿Ya, po? ¡Démosle, po! La preparación del tradicional cordero al palo es de largo aliento y, dependiendo de la intensidad del viento, puede demorar entre tres y cuatro horas. A diferencia de otros ovinos del mundo, el cordero magallánico nace al aire libre y recorre a diario grandes estancias para alimentarse en praderas naturales. Esto permite que desarrolle mucho más su musculatura, tenga menos grasa y sea más sano para el consumo humano. Junto al equipo, disfrutamos de este manjar del fin del mundo y repusimos energías para vivir la última etapa de este tour.